A veces torpiendo en las emboscadas de la vida Las mayas me limitan o me dejan salir Con tu luz encuentro mi camino certero Mi confianza me da firmeza Tu estrenatilla, veo mi única puerta ¿Cuál es nuestro camino para andar juntos? Para no perdernos en este laberinto ¿Cuál es nuestro camino para andar juntos? 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 ¡Gracias!